Buenas noches a todos. Iniciamos conferencia de prensa con Andrés Dilini. Por favor, Alberto Aceves del Heraldo Deportes. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Alberto Aceves del Heraldo Deportes. Digo, más allá del empate, del punto que se llevan, ¿Crees que todavía percibes que existe alguna sensación de deuda entre ustedes mismos por el nivel que han mostrado este torneo respecto al anterior, que todavía existe esa deuda futbolística con ustedes y con la afición? Muchas gracias. Buenas noches, Alberto. Sí, totalmente, totalmente. Estamos lejos de lo que de lo que podemos ser. Estamos en un en una situación de hoy regalamos o no estuvimos los primeros 45 minutos de del juego en el en sintonía de lo que era. No, no, no pudimos llevar a cabo lo planificado y una muy buena reacción en el segundo tiempo donde estuvimos en la última jugada de Facundo Waller para ganarlo, pero la deuda futbolística es es real, lejos de lo que de lo que se pretende para el equipo y de lo que de lo que el equipo puede dar. Siguiente pregunta, por favor, Cristian Mendoza de Ovaciones. Gracias, gracias, Juanme. Hola, Andrés, muy buena noche. Preguntarte un poco también del factor de la afición, el Olímpico de Benito Juárez de los pocos que ya recibe aficionados. ¿Crees que eso también puede influir en el desempeño de tus jugadores, alguna distracción, al menos en este tipo de escenarios? Gracias, Andrés. Buenas noches. No, 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 para nada. Estos son jugadores de un equipo de los tres más grandes de México. Tienen que estar acostumbrados a esto. Realmente hoy si hay algo que existe con la afición es deuda hacia ellos. Por lo que demostramos en el campo de juego, todos, desde mi persona hasta los jugadores, que ellos vengan para nosotros es algo, es el jugador que nos falta. Pero los jugadores no se ponen nerviosos por eso, ni mucho menos. Estamos en, tenemos que tratar de rescatar muchas cosas de lo que fuimos, de lo que habíamos hecho el partido pasado con Cruz Azul. El aficionado es alguien que, te vuelvo a repetir, el aficionado de Pumas es el jugador que nos hacía falta, hoy lo tuvimos, y es gratificante. Es una situación única que nos puede pasar en este club y para nada es presión. Siguiente pregunta, por favor, Brian González, del periódico Estudio Análisis Puma. Buenas noches, Brian González. Preguntarle qué es lo que buscó al inicio sentando a lira con Leo López y qué se dio cuenta para la segunda mitad que justamente hace movimiento. Mete al canterano y saca a Leónel López y nos podría ampliar un poco más esta visión. Gracias. Buenas noches, Brian. Dos cosas. La primera, sabíamos de que ellos era un equipo que presionaba con los dos contenciones muy altos y existía la posibilidad de jugar pelotas entre línea. La línea de cuatro de ellos se mantiene siempre muy estable y si nosotros entrábamos a jugar con Fabio Álvarez por un lado y Gabriel Torres por el otro, íbamos a encontrar esos pases y Leo tiene esa gran condición, que es un muy buen iniciador, sostiene muy bien el primer pase, lo inicia muy bien y esa fue mi lectura. Y la segunda es de que Lira venía de tres días en la selección, no había entrenado con el plantel, tenía un desgaste físico importante, él había jugado contra Cruz Azul y había terminado muy cansado. Entonces pensé de que de que esta situación Leo la podía suplir, no lo hizo mal, no encontramos a lo mejor los canales, no amonestan temprano, lo condicionó, se condicionó y no pudimos, a veces uno tiene en la cabeza situaciones que te explico y no suceden, pero eso fue el fundamento. En la segunda mitad, entre que Leo estaba amonestado y jugando al filo de la expulsión y después necesitamos aire fresco porque arriesgamos en cambiar el sistema, jugué con dos internos y saqué un poquito fuera a Gabriel Torres, de ahí viene el gol, entonces necesitaba alguien fresco que sostenga la mitad de la cancha porque nos íbamos a desequilibrar un poco con dos volantes internos creativos y bueno, y Eric lo hizo muy bien, siempre a la altura de lo que es un jugador con un despliegue y una posición dentro del campo muy buena. Siguiente pregunta, por favor, Blanca Ríos, de Fox Sports. Gracias, Pame, buenas noches, Andrés, gusto en saludarte y preguntarte cómo darle la vuelta a la página tras este resultado pensando en el próximo rival, el Atlético de San Luis, en donde no tendrán tres jugadores importantes para tu plantel, Andrés, qué hacer para buscar que no afecte tanto las convocatorias para tu equipo, gracias. Hola, Blanca, buenas noches. Nosotros tenemos que tener en mente de que nos tenemos que meter al repechaje de la liguilla y tenemos que sumar en San Luis de A3, porque si no todo se se torna más difícil y el objetivo es ese, no podemos no hacerlo. Los jugadores que lo van a reemplazar, estoy convencido de que van a estar a la altura de las circunstancias de los seleccionados. Por un lado, de eso estoy convencido y segundo, la gratitud de que convoquen a jugadores de Pumas a los Juegos Preolímpicos, eso es una satisfacción muy grande porque quiere decir de que en el proceso nuestro los jugadores fueron mejores y por eso tienen una convocatoria. Pero en lo que concierne a tu pregunta específica, somos parte de un plantel, los jugadores tienen que estar a la disposición del entrenador por las decisiones que se toman y salir a jugar en el máximo sus capacidades. Ante un rival que vamos a ir de visitante, dos partidos de visita, sabemos que es complicado, que es un rival rápido y bueno, elegiremos en la semana de trabajo que tenemos a los que mejores están y de ahí salir hacia adelante. Y última pregunta por favor, Orlando Castellán de Cid. Gracias Pame, buenas noches para todos, buenas noches profe Orlando que está en el servicio formativo en deporte. Hace rato mencionaba que que el mal momento es futbolístico, pero ¿por dónde está pasando ese momento futbolístico Andrés de este equipo universitario? Si es en lo mental, porque veo que hay actitud, hay garra, hay entusiasmo, buscan la pelota, pero ¿sientes un equipo poquito desconfiado dentro de la cancha y que eso le está afectando en lo futbolístico? Orlando, buenas noches. Sí, creo que dijiste las palabras justas, tenemos más voluntad y sacrificio que fútbol y no se van a siempre con eso. Necesitamos mejorar en la confianza, en el primer tiempo fue una muestra de lo que el equipo está viviendo. Realmente el equipo en la semana lo hace muy bien, no entrena así, pero tenemos que agarrar esa confianza y decir que desde la tranquilidad vamos a ganar los partidos mediante el orden, porque así nosotros hemos crecido. Somos un equipo con limitaciones, como siempre digo, conocemos nuestras limitaciones y si a eso le sumás la desconfianza cuando tenés la pelota, porque esto se gana con goles y con llegadas, si a eso le sumás la desconfianza que estamos pasando, no estamos pasando un buen momento con el balón en los pies, todo se hace más difícil, se torna complicado, pero no queda otra manera que entrenar de la manera justa, de encontrar los momentos y en el día a día las situaciones justas para mejorar, porque te vuelvo a repetir, en base a goles y triunfos sumamos y logramos el objetivo. Lo mental es determinante en este juego, desde lo individual a lo grupal. El grupo está como siempre, se entristece mucho por no ganar, por tener las situaciones en el último minuto para ganar, se golpea por jugar muy mal el primer tiempo, ellos son los primeros conscientes. Y claro que si el factor mental no estamos en nuestras mejores, más que todo en nuestras máximas capacidades, yo insisto mucho con esas, con esa palabra, somos un equipo vulnerable. Entonces, tenemos jerarquía, tenemos jugadores de jerarquía, hoy creo que en el segundo tiempo lo demostraron, tenemos jugadores de mucho sacrificio y de mucho, de mucho trabajo, y en esa conjunción vamos a sacar esto adelante. Estoy convencido, pero tenemos que mejorar, no jugar un primer tiempo como el de hoy, porque se va a ser muy difícil, pero sí jugar partidos como el segundo tiempo de hoy o partidos como el que jugamos contra Cruz Azul. Y tenemos que acompañarlo de la fortaleza mental, porque las cosas no se dan, y cuando no se dan, es cuando más fuerte tenés que estar, porque si no, nos vamos al fondo y al fondo es difícil soportarlo. Tenemos que sacar la cabeza del agua, entre todos juntos, y primero por la institución, que es lo que está por encima de nosotros, y lo mejor que nos puede pasar en la vida es esto, estar acá y tenemos que responder. Gracias Andrés. Gracias a todos, buenas noches, muchas gracias Profe. Gracias, no, por favor, gracias a ustedes.